Frontier es uno de los muchos spin-offs que tiene Monster Hunter y este se caracteriza en ser el más conocido por la comunidad. Monster Hunter tiene varios spin-offs, por mencionar algunos estarían Monster Hunter Explore, Monster Hunter Rider, que es un spin-off de Stories, Stories mismo es un spin-off como tal, y la serie de Diary, que es estos jueguitos de los gatitos. Pero el día de hoy me voy a centrar más que nada en Frontier. Frontier es una de esas series particulares porque se considera Frontier como una saga aparte, pero no es que sean muchos juegos, es un mismo juego que recibió actualizaciones a través de los años. Estas actualizaciones fueron denominadas como Season y Forward, y se caracteriza este juego en particular por poseer una dificultad irracionalmente difícil, y monstruos muy muy llamativos. ¿Pero qué pasó con este juego? ¿Por qué no es tan popular así como Monster Hunter World o Rise? Bueno, resulta que este juego fue lanzado exclusivamente para Japón, Taiwán, China y Corea, por lo que acá en Occidente nosotros nunca tuvimos una versión de Frontier, y la única forma de jugarlo en aquel entonces era haciendo un bypass entre servidores. Aquellos que tuvieron la oportunidad de jugarlo fueron nuestro principal suministro de información sobre este juego. Monster Hunter Frontier está basado en la segunda generación de la saga, este fue lanzado por primera vez en Japón el 21 de junio del 2007, y su insignia fue el Spinas, un bello y llamativo monstruo. Frontier es un juego raro, que convivió con la tercera y la cuarta generación de la saga, poseyendo aspectos únicos nunca antes vistos. La función principal de Frontier era aprovechar una beta que Capcom había visto en los países asiáticos, por lo cual fue un juego enfocado principalmente a este público, y al tipo de juegos que les atrae. Monster Hunter Frontier Online fue la primera versión de este juego, y fue actualizando su contenido progresivamente a lo largo de todo su tiempo de vida. Podría decirles de forma enumerada y con fecha todas las actualizaciones Season y Forward que tuvo, pero les voy a decir que actualizaciones Season tuvo 10. Y luego, en 2011, el 20 de abril, llega la primera actualización Forward, la cual introdujo al Ruko Diora, la primera subespecie del aviante, el aviante violento, al Weaver desconocido o Ugnaun, y la nueva área de la base del Interceptor, que es un área muy característica de Frontier. Además, nuevos monstruos Hardcore y la mascota Goku, el patito característico de Frontier, que es como Poggy. Pero el cambio más importante llega el 23 de abril de 2013, ya que Monster Hunter Frontier Online cambia oficialmente su nombre a Monster Hunter Frontier G. Con esta actualización se introdujo lo que sería el rango G, básicamente, y se anunció su lanzamiento para PS Vita, PS3, Xbox 360, Wii U y PC, además de que contaría con crossplay entre consolas. Su lanzamiento en Japón ni siquiera fue opacado por el éxito de ventas de Monster Hunter 4 en Japón, y con 1.5 millones de unidades vendidas estaba catapultando las ventas de la 3DS. El título de salida tendría 10 monstruos nuevos, 3 nuevas áreas y más de 150 armas y armaduras de rango G. Con esto llegaron 30 nuevas habilidades, 4 nuevos elementos combinados y los nuevos estilos para cada una de las armas, que estos estilos en estricto rigor serían el Tierra, Cielo y Tormenta. Estos fueron los 3 primeros estilos que se introdujeron en Frontier. Pero no contentos con ello, Monster Hunter Frontier G recibió nuevamente más actualizaciones, un total de 10 en esta ocasión, desde 2013 hasta 2016, dentro de los cuales añadieron también nuevas áreas como el Mar Polar, la Vista de Dragones, el Fin del Mundo y una nueva arma que llegaría a formar parte de este elenco, la cual causó mucho furor entre muchos fans de Monster Hunter en ese entonces, que fue el 21 de abril del 2016, se introduce la hacha espada a Frontier, 7 años después de su introducción canónica en Monster Hunter Train. Sin duda, un momento jodidamente épico para toda la comunidad de Monster Hunter. Bueno, lo más curioso de esta actualización, la G4, fue que recibió el nombre de GG, literalmente, no se los estoy inventando. Muchos de ustedes seguramente han visto el render del logo de Frontier con 2G, y ustedes pensarán, este es otra versión de Frontier. No, sigue siendo Frontier G4, pero la actualización no se llamó G4 como tal, sino que la G4 fue la actualización GG. Y es gracioso porque literalmente el juego se basa en eso, es literalmente Monster Hunter Frontier G4. Bueno, sigamos con el video. En 2017 se anunció su expansión Z, la cual se lanzaría para la PlayStation 4. Así también se añadiría contenido para las versiones ya existentes de las consolas de anterior generación. Ya se habían cumplido 10 años desde su lanzamiento original en PC el 2007. Y con esto, Frontier celebró su aniversario con nuevos monstruos, colaboraciones y eventos exclusivos. Añadiendo así aún más contenido a toda esta fiesta. Y la expansión Z fue como si al rango G le dieran un nuevo rango G. Y esto es lo que atrajo a muchos occidentales a Frontier, esta gran cantidad de contenido. Era como que, buah, este juego no es de acabar. La expansión Z introdujo a los monstruos Zenit, o por su traducción japonesa, Especies Insólitas. Que eran un concepto temprano de lo que vimos más tarde en Generations como Los Mutantes. También fue en esta actualización que se introdujo la púa magnética. Un arma cuyos ataques dependían principalmente de las fuerzas de atracción y repulsión magnéticas. Inspirada, de cierta manera, por los ataques de Ruko Diora. En una entrevista, Yoshinori Ono, productor de Capcom, confirmó que existía el interés en lanzar Frontier fuera de Japón. Sin embargo, se debía adaptar a un público no habituado a este tipo de juegos. Literalmente, Frontier estaba en su época dorada. Parecía un juego de no acabar y era una saga que había llegado para quedarse. Sin embargo, contra todo pronóstico, en 2019 Frontier anuncia que cerrará sus servidores. Nunca llegó el lanzamiento para Occidente. En otra posición, el 9 de septiembre de 2019, se lanzó la expansión de World, Iceborne. La cual trajo consigo nuevos monstruos, monstruos viejos y un gran contenido desafiante. Esto, obviamente, a la comunidad le encantó. Y ya, tras el lanzamiento de Iceborne, se empezó a circular el rumor de que World Iceborne sería un juego de servicio y tendría crossplay. Iceborne, de manera similar a Frontier, empezó a recibir actualizaciones gratuitas con el paso de los meses. Iceborne cierra oficialmente con una versión archicurteada de Delcana, dejando un mal sabor de boca a muchos fans. Mientras tanto, el 18 de diciembre de 2019, tras 12 años de constantes actualizaciones y eventos, termina oficialmente el ciclo de vida de Monster Hunter Frontier. Y sus servidores son dados debajo. Esa fecha fue digna de recordar. Muchos jugadores veteranos de Frontier se reunieron en la plaza de MS Porta para despedir por última vez a Monster Hunter Frontier como el pedazo de juego que fue. Mucha gente creyó que jamás tendríamos un Frontier nuevo. Hubieron algunos que se mantuvieron aún esperanzados pensando que algún día saldría Frontier 2 y su lanzamiento sería a nivel mundial. Y sería, por así decirlo, el Monster Hunter World Destroyer. Y de hecho, a día de hoy, sigue existiendo ese pensamiento en la comunidad de Monster Hunter. El 26 de marzo de 2021 es lanzado Monster Hunter Rise. Recibe opiniones variadas por parte de la comunidad. Y en general, es considerado un mal juego. No posee contenido atrayente. Mucha gente pide reembolso del juego. Pero no llega a ser el peor lanzamiento de Capcom. Pero sí se nota ya el disgusto por parte de la comunidad con el contenido que éste ofrecía. El 30 de junio, Rise recibe a Sunbreak como su expansión. Ésta trae un monstruo que llama la atención a muchos fans. Muchos aseguran que es el monstruo retornante de la tercera generación. Pero en realidad resulta ser una pista para la siguiente actualización. Sunbreak, en su segunda actualización, el 15 de septiembre de 2020. Introduce a las espinas y a su variante Flamígero. La comunidad rememora a Frontier. Y vuelve a la experiencia de la canonización de éste. La introducción de espinas a la saga principal fue un precedente que no tuvo igual durante muchos años. Ni siquiera la introducción de Hypnocatrix había tenido tanto revuelo en la comunidad. Como lo tuvo la inclusión del espinas y su variante Flamígero dentro de la línea oficial de los juegos canónicos de Monster Hunter. Tanto así que no me sorprendería ver a espinas en un próximo juego de Monster Hunter Stories. Actualmente. La única forma de disfrutar Monster Hunter Frontier es dando like a este videazo y uniéndose al servidor de Discord que encontrarán acá abajo en la descripción. No, literalmente se los digo fuera de broma. Estamos afiliados con Rhyme Frontier. No de manera oficial, pero sí estamos afiliados con Rhyme Frontier. Un servidor que ya revivió Monster Hunter Frontier para aquellos que no lo pudieron jugar en su entonces. El cual les recomiendo 100%. Así también aclarar que es mediante este servidor por el cual estoy llevando a cabo mis cacerías en Frontier cuando hago directos. Así que si se quieren unir a mis cacerías de Frontier en directo es mediante este servidor. Así que eso. Espero no le vayan a decir a Capcom. Oficialmente Frontier cerró. Ya no recibe actualizaciones, los servidores están dados de baja y no hay una forma oficial de jugar Monster Hunter Frontier. Aún así siento un poco de cautela con divulgar mucha información sobre este tipo de servidores. Ya saben lo que suele ocurrir con servidores hechos por fans que tratan de revivir juegos que han sido dados de baja. Y no me gustaría echar a la basura el esfuerzo de fans que literalmente lo estén haciendo por amor al arte. Este video no solo es para homenajear a Frontier, ya que hoy a fecha de estar subiendo este video es el 16º aniversario de Frontier. Sino que también es para agradecer a todos aquellos fans de Monster Hunter que hacen todo lo posible por mantener vivo los juegos clásicos. Si este video te pareció útil e informativo, no olvides dejar tu buen like acá abajo en la caja de comentarios. Sí, deja tu like en la caja de comentarios y déjame tu comentario en el botón de like. Me he traspapelado todo, mi guión termina aquí. Así que les mando un besazo, un arseo psicológico y no soy Dross, pero les deseo un pedazo de buenas noches. Nos vemos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!